Hermosa Venganza es dirigida por Emerald Fennell y cuenta la historia de Cassie, interpretada por Carrie Mulligan, una joven que busca vengarse de los hombres que se aprovechan de las mujeres cuando están en un estado inconveniente y ya sea por alcohol o por drogas. Asimismo, cuenta con una lista para vengar a su mejor amiga que fue abusada durante su periodo de estudio de medicina, trauma que jamás pudo superar. La película cuenta un tema que a pesar de que ha pasado por décadas, ahora que las mujeres son más escuchadas al respecto, llega al mensaje de manera más fuerte. El tono de la película es de una comedia negra que en muchas de las ocasiones parecen simplemente parodias, aunque lo que más se disfruta es la forma en la que está escrita la película, donde poco a poco se va entrelazando su plan de venganza. Esta película está nominada a cinco Oscars, incluyendo edición, guión original, mejor dirección, mejor actriz para Carrie Mulligan y mejor película. La actuación de Carrie Mulligan es una de las mejores de su carrera, aunque tampoco recuerdo algún papel cuyo nivel histriónico sea sobresaliente. Esto lo digo sin demeritar su actuación, de la cual soy fan y me gustan muchos los proyectos que elige. Considero también que su nominación era más decisión política de inclusión, ya que el tono de la película no es algo que veamos en su ceremonia usualmente. Considero más sobresaliente la película de Heart Candy de Ellen Page, donde cuenta una historia muy parecida, película del 2005 que no obtuvo ninguna nominación de en esa época porque no era parte de la agenda de Hollywood apoyar el feminismo. Independientemente de si merecía ser nominada o no, la película cumple con darnos un argumento entretenido, aunque en momentos predecible y exagerado, como el hecho de satanizar a todos los protagonistas masculinos. Pero aún así yo le pongo a Hermosa Venganza un 7.5. Escribe en los comentarios que te pareció esta película y no olvides suscribirte para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.